Hola, soy la diputada Carla Rubilar y he dedicado mi vida parlamentaria a trabajar por mejorar nuestra salud pública. Creo que la salud es un derecho inalienable y debemos trabajar todos juntos para mejorarla. Es por eso que me atrevo a pedirte el apoyo para un gran amigo que conozco hace muchos años, Luis Larraín. Estoy convencida de que Luis, por su compromiso férreo con la salud, va a ser el diputado de las agrupaciones de pacientes, el diputado de la mejor calidad de vida para todos los chilenos. Por eso, este 19 de noviembre, apoya a Luis Larraín.